Vamos de camino al Eyupur, es una rutita de una hora andando a una zona del volcán que elucionó en 1984. Se puede ver la colada perfectamente y aún está echando humillo desde entonces. O sea que, bueno, es una rutilla bastante chula que nos ha recomendado Gundy. De Gundy Viajes, un español que está aquí trabajando en época... Lleva un montón de años, ¿eh? Lleva 19, 20 y tantos años aquí trabajando. Y bueno, contactamos con él ya bastante cuando íbamos a venir y nos ha ido soltando pequeñas pildoritas de dónde ir o qué, que algunas ya las tenemos marcadas. Esta también, lo único que nos ha pillado justo de camino, ha dicho al bit y subir luego, haceros esto primero. Así que le vamos a hacer caso. ¿Crees el que controla? Sí, sí. ¡Aến! ¡Aaah! ¡Gracias! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaaah! Gracias por ver el video. 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 Para que lo sigas y está lleno de fumarolas por todos los lados. Por lo cual el humillo ese que veis, que huele, que alimenta, sabéis, es entre azufre y huevo podrido. Ahí hay una mezcla... Lo único que el caminillo es verdad que está jorobado. Y si veis, de ahí sale una. ¡Suscríbete al canal! No te pone en ningún lado la temperatura, pero eso vamos... Sí, además se oye, se oye el ebullir, el ebullir ese del agua se oye. De jurgitar ahí en... hirviendo. Bueno, lo que veis no es niebla hoy. Lo que veis es el humillo de la temperatura que tiene que tener cada fumarola. Sale vapor, caliente y oloroso. Es como estar en otro mundo, pues... Eso es, como estar en otro mundo. Te mete el azufre bien, por favor. A que... espera... A que es como estar en otro planeta. Es como estar en Marte, pero con algo de verde, pero es alucinante. Es como... Estás rodeado de rocas, de repente hay verdín, de repente sale la fumarola sexta, de repente hay lodo hirviendo en todo el recorrido. A ver, haces un... No, sí. Subidita al volcán Viti. Es muy facilita. Sí. Lo único que está embarrado. Sí. Y si quieres hacerla circular, que puedes dar por toda la boca. Y arriba hay un caminito y puedes hacerla circular. Sí. Deокar a mi nunca. Tanto, lo único que estás se bañando. No, pero nunca. No. Perdona. Necesit Santo. Ven Adobe 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 Logo de Photoshop. ¡Suscríbete al canal! 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 cuando la eclosión de los vapores de la lava que está caliente vale entre en contacto con el agua o con las zonas húmedas que están alrededor entonces se produce una explosión y hace un pseudo cráter no es un cráter en sí pero pero son pseudo cráteres están muy chulos visto desde arriba es una pasada ah 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 ¡Gracias! 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 No sé si se ven los mosquitos ¿Cuándo se ven? ¡Tengo todas las caras! ¡Está lleno! ¡Está lleno! Vamos a ver Bueno, Maya En esta zona del lago Maya por todos los lados ¿Y su vida que se vende en Amazon para cuando vas a Escocia para que no se te metan los pequeños? Pues esto, súper útil Vamos, todo lo que rodea el lago y la zona de mi de mi button está plagado de mosquitos ¡Gracias! ¡Gracias! y no se muevan más, Enri Sí Suena igual que las otras Suena poco, ¿no? Suena click click ahí, ¿eh? ¡Oleo! ¡Huele bien! ¡Joder! ¡Está buenísima! Mira, pero buenísima, eh. Muy bien. Pero buenísima, además. Uf, qué gustazo.